¿Se avergüenzan ustedes, señor? ¡Nos avergüenzamos, señor! ¡Son 15 años de huelga! ¡Imagínense usted el dolor de esos compañeros! ¡No tenemos ni salud, ni oncológico! ¿Usted qué cree? ¿Que ellos son de hierro? ¡Somos humanos! ¡Ellos no viven mucho tiempo! ¡Pero dan la economía para la región! ¿El canon minero quién se lo lleva? ¡En la región Ica! ¡Y nosotros exigimos a nuestras autoridades! ¡Así como hemos votado, exigimos que el pueblo de Marcona sea respetado! ¡El pueblo de Marcona no cuenta como aquí, con veredas ni pistas, Chogán no invirtió! ¡Allá es como una bomba de tiempo! ¿Y que el gobierno regional alguna vez las ha escuchado, este clamor que tiene? Señoras periodistas, los gobiernos regionales vienen allá y nos dicen, queremos dialogar, ¡pero qué diálogo! ¡Nosotros queremos acción! ¡Queremos que el gobierno regional se ponga los pantalones! ¡Porque este dolor ya no puede seguir más! ¡En ellos está en sus manos para que ellos puedan solucionar este pliego de reclamos! ¿Por eso se sienten decepcionados si quieren irse ustedes a otra región? Sí, nos queremos ir y el pueblo de Marcona, yo sé que está de acuerdo irse a otra región, Arequipa ¿Por qué? Porque los arquipeños son luchadores porque acá en Ica nosotros no tenemos ni siquiera el apoyo más nos critican dicen 15 años vienen a la huelga sí señor, venimos 15 años porque tenemos autoridades corruptas ¿Se parcializan las autoridades regionales con la empresa? Sí, ellos se parcializan señor porque si no hubiera si acá fuera todo limpio entonces los mineros no vendríamos a hacer huelga Señora, pero esos son los gobernantes las autoridades ¿Ustedes están decepcionados del pueblo de Ica? ¿De la región Ica? No creo Mira, mira señor periodista Acá, acá en la región Ica yo sé que estamos corriendo estamos acá estamos transitando por las calles yo sé que muchos taxistas nos critican y nos dicen ya vinieron los mineros para estar acá usurpando pero no es eso señor nosotros venimos por un pliego justo reclamo ¿Por qué? Porque esta empresa ya demasiado viene 15 años sometiendo a estos compañeros a huelga y yo les digo porque Marcona no produce nada no produce entonces allá todo es caro por favor entiendan el pueblo de Ica no es que nosotros venimos y tenemos que estar ya cada vez su dolor de cabeza no es señores nosotros, estos compañeros dan el cano minero gracias a estos trabajadores esta región puede tener pistas, veredas todo pero Marcona no lo tiene no tiene un colegio no tiene ni siquiera pistas la empresa no invirtió ¿Y usted como madre le duele bastante? Me duele, me duele he dejado a mis tres hijos allá para venir a luchar acá Se siente indignada Me siento indignada ¿Sabes por qué me siento indignada? Porque son 15 años 15 años que venimos luchando y no es justo que el gobierno regional no haga nada pasará otro gobierno y entonces seguiremos en otra huelga más y no es justo no es justo para el pueblo de Marcona no es justo señor y yo por eso pido que las autoridades a nosotros nos apoyen ya quiero decir también el que ha donado para la iglesia eso no es donación eso es obras por impuesto que entiende el pueblo de Ica eso es obra por impuesto Dinero unidos jamás serán vencidos Dinero unidos jamás serán vencidos Dinero unidos jamás serán vencidos ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! 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 Aquí, allá, el miedo se acabó.